Hicimos un loco, estoy desbaratado, loco, y yo, loco, pero mira, llegué a donde es Carlos, y que ven a ver cómo sigue, tú sabes que él le dolió la cabeza ahí, no, no, sí, yo voy a llegar de él porque le da pan medio, tú sabes, sí, le escriben de una vez, la voy a llegar de ella, ya tú sabes, que como tú dos vas a doblar, yo voy a mi casa, yo llego allá, ya tú sabes, mi rey, igual, ya tú sabes, hermano, tú me cuidas, no me dejas de tirar, no, yo te voy a tirar, yo voy a llegar a donde él de una vez, voy a llegar a casa, para después ir a donde es Carlos, que me dejo como el hermano mío, se sentía mal él, Ay, mi madre, tú estás corriendo ahí? Ya, no, si te estoy haciendo un massager, es bonita tólamo, esta terminada como ahí, joder, dejame llégarme, vender bien mis неjas, ¿como que viene a comunes? Ya, él salió de trabajar, yo sé, es fijate que las cuentas. Es mejor prevenir que la mentada, ¿Qué tú crees? Si ya tenemos rato, ya hemos cuatro horas, que nos damos, ambas con la gorra. Un besito te voy a dar. ¿Qué te buscas aquí, mi hermano? Estaba buscando ahí. ¿Me estabas buscando? Sí, y Marilyn me dijo que tú no estabas aquí, que había llegado todavía, para mí que tu había llegado al trabajo. No, yo llegué ahora, iba a ir a la casa, me iba a ir a la vainera, a ver cómo tú seguías. No, yo fui al hospital, me pusieron una puya ahí, me vi un par de pastillas, me sentí bien, y vine para acá, sentamos un rato contigo, tú sabes. No, duré mucho trabajando, muchachos, oye, y para el colmo la mujer, que el fin de semana no va a pagar el dinero. ¿El fin de semana? Más trabajo, el fin de semana no va a pagar el dinero. O sea, esa mujer me tienes alto a mí, loco. Oye, en verdad, yo me quedé de fila con esa mujer. No, pero no. Después hacemos el trabajo, el fin de semana, que no va a pagar el dinero, muchachos. No, está bien, no hay problema, no hay problema. No, pero está bien, ¿te sientes mejor, hermanito? Sí, yo estoy mejor ahí. No, pero está bien, si eres todo el rato ahí, ¿Qué es lo que hay? Lo que hay que lo que acabamos haciendo. Oh, muchachos, dime tú lo que vamos a hacer con la vuelta que hay. Tranquilo. O sea, yo me... Tú sabes, yo te dije lo que pasaba aquí en mi casa. Manny. Vamos a llegar allí, ven que tenemos que resolver algo. Vamos allá, entonces vamos, vamos. Está bien. Vamos a ver, y los estudios, y eso, ¿cómo están? bien, hermano, tú sabes. Ya tú sabes, y esos anillos también, así, sí, digo, eh. Pues grabamos acá. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? Espérate, espérate. Yo creo que tú me expliques, y ese tipo, ¿y ese tipo? ¿Y ese tipo? ¿Cómo te hace gente en tu casa? ¿Tú vas a hacer gente rara? No te hace gente en tu casa. No te hace gente en tu casa. No te hace gente en tu casa. Yo no estoy aquí, yo no estoy aquí, ¿Y ese tipo? ¿Tú lo conoces? Amigo de él. ¿Amigo de quién? ¿Amigo de quién? Ay que no. ¿Por qué no estás a esta gente así, loco? Porque a mí me quilla esa vaina. Y tú, tú no estás hablando con todo el mundo. Vete, tú no vete, no vete, vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí, oye, muévete, vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí, muévete, que te vayas de aquí, vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí, no está bien está bien no está bien no está hablando con tigre no está hablando con tigre cuídala yo tengo que estar cuidando la hermana tuya por ti yo tengo que estar cuidando la hermana tuya y que a ti te da lo mismo tú loco no pero no te pongas así tampoco así no loco no te pongas así gente así no lo hace que en tu casa el tipo se ve con ladronazos enamorando a la hermana tuya no lo hace que esa gente así es por el bien tuyo que yo lo hago yo me siento más loco por eso es que cuida tu hermano tú tienes que cuidar no sientes gente rara aquí aló ah sí dígame bebé doña acá llevo que el dinero ok ok está bien no 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 yo voy a ir yo voy para allá no se preocupe ok está bien hermanito te voy a dejar ir me llamó la mujer del trabajo fue que no 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 pegó que más dinero ahora oíste está bien te dejé de confianza mi hermano no tú sabes no tú sabes no dale ve yo te pido pebre vengo ahora háblame tú ahora que se fue explícame no explícame tú con ese tipo aquí ese tipo un amigo mío yo no quiero verte hablando con esa gente rara eso se lo no puedo no puedo yo tú puedes pero tampoco así no pero tampoco así no espera esto no puede yo que no puedo verte tan duro así no puedo verte tan duro así oye yo no quiero ver ese tipo no quiero ver ese tipo aquí oíste ya oíste estamos yo no quiero ver a más nadie hablando contigo sí está bien porque tú sabes que tú quieres a mí y tú me perteneces a mí no quiero más ah o no no es así sí está bien caldo está bien caldo yo no quiero ver a esa gente aquí raro oíste ok estamos vamos abrazo no ah que no estoy aquí ya contigo ah que tú estás aquí ya conmigo por ese hecho ah que se va a dar cuenta y tú tú estás aquí ya conmigo por ese hecho dame un abrazo mi madre dejé la cartela y en la cartela está la cedula tengo que llevar la cedula para que esa mujer me den me da el pago ya me la volvemos a buscar a la casa esto es siempre esto entiende pero esto es de quien entiendo en verdad es que tú vas a estar conmigo siempre ¿te entiendes? ya tú un poco de palabras tú eres el mismo este que yo te quiero a ti pero ajá pero es que tú sabes muy bien que hay algo que pienso que no se asumir ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema que hay? ¿y entonces? ¿Kendy? ¿Kendy? ¿por qué ni no te preocupes? ajá ¿Kendy me confía en mí? ¿Kendy quiere todo lo que yo le digo? pero ¿Kendy es como tu hermano? ¿Kendy quiere todo lo que yo le digo? no te lleve de eso ¿Kendy? ¿Kendy? ¿Kendy tú no ves que él se va y me deja a mí contigo? ¿Kendy no sabes que yo estoy contigo? ¿Por qué ni no te preocupes? no lo sabes todavía pero tú estás ¿Kendy no te vas a dar cuenta? no mentira ¿Kendy me fuiste celoso? ¿Kendy tú crees que no me fuiste celoso? ¿Kendy tengo que ponerme celoso? ¿Kendy tiene que estar conmigo siempre? pero yo, ajá pero yo no me voy ¿Eh? yo me voy pero yo mientras yo esté aquí ¿Kendy está todo bien? o sea, no me preocupes mentira que nosotros siempre vamos a estar no te preocupes yo estoy soltero yo nada más estoy contigo yo no tengo mujer yo no tengo a nadie ¿Dónde es que mujer mía eres tú? ¿No entiendes? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Ey eso? ¿Kendy, explícame? ¿Qué es tuyo con Carlos? ¡Wow! Dios mío ¡Explícame! 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 Toda la confianza en ti, Karlo Toda la confianza con mi hermana y tú estás con la hermana mía, Karlo ¿Así, no? ¡Tú eres un hombre casado! ¡Casado! ¿Tú eres casado? ¿Tú eres casado? ¿Tú eres casado? Él me dijo que estaba soltero y me acababa de decirle Y tú tienes que hablar conmigo ¡Para mí, yo no sabía! ¿Cómo es que tú estás casado? ¡Explícame! ¿Cómo es que tú estás casado? ¿Dos niños? ¿Qué? ¿Cómo que tú estás casado? ¡Tú no puedes estar casado! ¡Tranquila! 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 Yo te tengo como un hermanote ¡Es hermano! ¡Es hermano! ¡Ya mira! ¡Vente a mi casa! ¡Vente a mi casa! ¡Vente! ¡Mueve! 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 Solv pizza! ¡Vete a mi casa Vente en mi casa! ¡Mueve! ¡Suscríbete! ¡Vente a mi casa! ¡Vete a mi casa! ¡Mueve! ¡Es hermano! Tú tienes que decir, cuando tú haces algo, se habla conmigo, con mi mejor amigo. Yo no sabía nada, y él me dijo que él era tu amigo, porque tú nada, y tú me inventas un cuento, y yo no sabía, y tú sabes que yo tengo mucho tiempo posible aquí, y yo no sabía nada. Exactamente, tú por lo menos debiste decirme, mire, ese hombre tiene dos mujeres embarazadas, y tiene dos niñas y casados, eso es lo que... Yo no sabía, y tú me dejas comer aquí en la casa, tú puedes decirme que no, o sea... A confianza, porque yo pensaba que era mi amigo, yo pensaba que yo no tenía como hermano. No se confía en nadie, no se confía ni en amigos ni en nadie, mucho menos cuando tiene que ver con la familia, ¿ok? Yo no sabía nada de eso. Yo espero que tú no te embarazadas, ¿ustedes te protegiste? No. Dios mío, guau. No, pero de todas maneras está bien, está bien, no te preocupes. Yo no te voy a abandonar, está bien, mi hermano, está bien. Pero no, no, no. Los amigos no se valoran por el tiempo de conocerlos, sino por sus demostraciones de lealtad, cariño y sinceridad. Porque a veces, quien más crees conocer, es quien menos conoces. Con esto, te quiero dejar dicho, que no creas en amigos, por más apariencia que él te venda, como este mensaje. Mira como su mejor amigo, se mete con su hermana de crianza, como quien dice, y... La hace, espero que te haya gustado el mensaje, dale a los comentarios y con tu canción.